Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatory, estamos aquí en Overlord, episodio 5, 5 puede ser, bueno vamos a continuar donde lo dejamos, en el episodio obtuvimos el, obtuvimos el, 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 fuimos al infierno un poco y vimos que por ahí no podemos avanzar hasta que tengamos los esbirros de agua y, eh, eh, obtuvimos la, el nido de los, el nido de los vermejos, que ahora podemos invocar vermejos, ves, aquí hay vermejos, le vamos a llevar 10 vermejos y 5 de los otros, vale, y ahora podemos hacer dos misiones, podemos hacer la misión de, el infierno no podemos ir, que este es el DLC Racing Hell, podemos hacer la misión de, de la fundición, que es la que vamos a hacer, porque parece más corta, y luego el bosque de los elfos, entonces vamos a ir a la fundición, que también requería vermejos, por aquí huele a mediano asado, si, asé medianos, que es por aquí, uy, tu tropa, nos habéis ahorrado un buen trabajo, nadie aquí, hombre, algunos nos tienen miedo, otros nos aclaman, no sé por qué, a ver por dónde era, era por aquí, creo, ves, ahí está lo de los vermejos, ahora ya podemos invocarlos, ah, bueno, era aquí, era aquí, era aquí, esto lo tienen que coger 10 vermejos, ah, apagan el fuego ellos, ah, vale, ah, maravilloso, adoro los objetos, pues ahora, vámonos, esto simplemente es un objeto, entonces, vale, pues ahora vamos al bosque de los elfos, que era por ahí, era por ahí, que lento son, me cago en la leche, ¿no podéis ayudarle, los otros? ah, sí, sí que podéis, 12, ahora, vale, después está a pensar, oh, ahí va, medianos, cerremos las puertas, vale, hay que matarlos, cobardes, rápido, hay que encontrar otro camino, ya decidiremos luego qué hacer con estos inútiles, ¿no podemos dejar la, dejar la cuba y matarlos? ¿Qué sí va a hacer? un momento vale, nada, seguimos, no pasa nada habrá que pegar a algún hobbit, pero, nada, no pasa nada qué tonto ¿qué está haciendo ese imbécil? ¿está rompiendo todos los girasoles? eh, eh, aquí, vale uh, hola, venga arder qué guay han hecho arder el han hecho arder el el tal hola, venga hobbits vale, eso sí que ahí hacen falta todas las fuerzas es que hacen un montón de daño, eh a la hora de la verdad los vermeojos hacen un montón de daño he perdido todos los parduzcos, pero supongo que porque no porque iban los otros y los mataban bueno, primero habrá que abrir esto venga, venga, ánimo vamos, esclavos no, pero ahí los 11, que así tiráis más rápido en teoría está aquí ya, él, ¿no? hola, todavía hay queda alguno más en teoría no, para saber ¿venís o qué? me cago en la leche ¿cómo pierden el focus? ahí todos, hombre todavía va a haber más hobbits seguro en el camino qué ventos sois, coño más vale que este objeto luego sea útil será mejora de armas puede ser la forja ahora ya tendremos una forja gastaremos el dinero por fin en algo ya está, ya no hay más hobbits esto es directamente el, vale esto es directamente el están viniendo, ¿no? ostras, no me los están matando ¡oiba! ¿qué ha pasado? los he perdido a todos han venido por aquí han tomado este camino ¡oiba! vaya imbéciles han tomado este camino vale, porque no van a no van al spawn van a iban al pueblo vale, vale, vale ostras, culpa mía por dejarles solos vale, nada, da igual puedo coger aquí bermejos bermejos, no puedo coger los otros los los parduzcos los cojo aquí y vamos directamente a eso no me falta nada más que decía yo que no había ningún hobbit más porque era no era este el camino voy a coger 15 de estos directamente tendría que haber una forma de correr más rápido ir andando es un peñazo que no me haya desaparecido el latinaja, ¿eh? no, por favor vale, sigue ahí no, no quiero ir al abismo no me interesa vale, seguimos vale, es al pueblo vamos aquí ya no hay más hobbits vale lo mejor lo llevamos a casa no lo sé ¿dónde vamos? ah, si lo llevamos a casa jope, pues el otro camino no era más seguro tonto lava tonto soy si el otro camino no era más seguro sería muy estrecho supongo ala, un objeto voy a ir a la forja para ver lo que es porque de verdad no tengo ni idea de lo que es todavía no la he visto la forja los esbirros han abierto la forja de la torre y están llevando el fundidor visite la forja señor tétrico y crea armas y armaduras dignas aquí es la forja vale oxidio oxidio madre mía el fundidor se está calentando señor siga oxidio a la cámara de la forja oxidio dime vale aquí puede forjar objetos nuevos y mejorar los que ya tiene aquí se selecciona el tipo de material que dependerá de los tipos de fundidores que haya en la forja aquí se selecciona el tipo de material que dependerá de los tipos de fundidores que haya en la forja vale yo tengo aquí puede forjar objetos nuevos y mejorar los que ya tiene puede sacrificar esbirros para impregnar de potencia los objetos cuantos más sacrifique más potente será el coste y número máximo de esbirros que se pueden sacrificar dependen del tipo de evento y de material vale que te calles coño que los esbirros son las armas más letales así que no salga sin ellos vale voy a forjar aquí se selecciona el tipo de material que dependerá de los tipos de fundidores que haya en la forja puede sacrificar esbirros para impregnar de potencia los objetos cuantos más sacrifique más potente será el coste el coste y número máximo de esbirros que se pueden sacrificar dependen del tipo de evento y de material pero tampoco se emocione señor no olvide que los esbirros son las armas más letales así que no salga sin ellos el elemento ya está listo para la forja y se tiran no son muy listos pero esto se puede farmear o sea hola a todos los que he dicho yo ¿no? esto se puede farmear es decir te vas un momento a tal y te haces la mejor espada y tal me he hecho una espada porque quería probarla hola que guapa es porque ya estaba canchado de la hacha quería una espada y la armadura y tal la podría mejorar y tal pero es que no me quedan esbirros o sea que da igual me quedo con esta espada hola muchas gracias esta es la armería señor donde puede guardar armaduras y armas no es que de momento solo tengo armadura de acero y espada de acero y tiene la mínima defensa y aquí armas ¿no? armas aquí hacha de acero espada de acero ayuda a despejarse para las fechorías que nos esperan vale no lo podemos mejorar todo al máximo solo hace falta recolectar pelotitas a rabiar o sea hacen falta muchas pelotitas a partir de ahora saludos ahora vamonos a por los elfos a dar una vuelta por los elfos colonia del sosiego podemos ir a lo de melvin y farmear ya dios farmeas no es muy difícil farmear las bolitas rojas así que vale 10 vermejos y 5 de estos de hecho vamos a hacer una redada de ovejas y si probamos la espada no hace tanto daño pero es más rápida ¿no? supongo esa es la gracia vale ya está vamonos a por los elfos la espada la espada mola o sea es una espada larga supongo que a lo mejor tiene más rango ¿no? y es más rápida no sé habrá que ver porque es mejor una espada que una hecha que la hace mejor hombre cada arma tendrá su tal el mazo supongo que será mucho más lento pero serán ¡boom! golpes súper contundentes ala yo os meto ahí y hacéis lo vuestro ¿eh? y por aquí están los elfos ¿cuándo he perdido a uno? ¡13! ¿a quién me los está matando? se están quemando con el fuego ¿verdad? pues son imbéciles se están quemando con el fuego los los parduzcos se queman enseguida ¿eh? ya está me quedan ¡vermejos! nada 11 me he quedado aquí están los elfos probablemente así que vamos a por ellos un rato y lo dejamos ahora ¡ay! el bosque el bosque estuvo un día lleno de magia élfica ¿y ahora no? animales y plantas vivían en armonía entre la espesa vegetación y lagunas oleadas ahora es húmedo sombrío viciado me encanta lo que han hecho por este lugar ah que bien vale parduzcos ah no podéis pasar por aquí vale por algún motivo no podéis escalar esa pequeña cuesta no sé quién habla a través de una radio porque esa voz es de radio a mí que no me jodan ah estos eran los atajos iremos abriendo atajos y se abrirán los puentes supongo ¿no? uh el fof ¿vais a ser malos o qué? ¿qué ser ha engendrado Oniria? desgraciadamente Oberon ha enfermado a lo mejor si son los buenos ah son fantasmas por telepatía a todos los seres malignos que vagos tiene que demostrar que no es una aparición encarnada si eres un ser de la tierra y no de la mente busca las bestias de un solo cuerno antes concedían la salud pero ahora ansían la sangre de los seres vivos ¿en serio? de todos los seres vivos ¿unicornios caníbales? sangre sangre bien líbralos de su dolor y regresa solo entonces descubrirás más sobre la desgracia de Sempinóctus ¿en serio? ¿unicornios caníbales? mata las bestias de un solo cuerno ok unicornios caníbales uh vais a ser tochos ¿verdad? odio a estos ponis sensibleros que comen carne pero no tanto como esos malditos unicornios unicornios de bola hombres ostras caballito quiere jugar que bichos ostras ostras muere ya muere ya ala fuera eliges todos tiene que haber más seguro hombre lo ha dicho en plural matar a las bestias de moracuerno aunque su magnifitencia puede entrar en el agua los esbirros no pues que hago bueno si que pueden pero se ahogan de un modo bastante ridículo tendré que buscar un puente ah vale pero yo puedo pasar pero ellos no vale entonces no merece la pena vale y por aquí solo podrán pasar ellos ¿verdad? ah no tampoco ah vale es por allí puente esto ¿no? o sea esto valdrá para ellos si ¿no? vale 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 pues quedaos ahí y paso yo a por él a por él a por el unicornio no me convence la espada eh me parece muy poco balanceada que parece que son golpes más grandes pero o sea más rápidos pero no me convence nada y el unicornio es que no para de huir se come muy poca bola de fuego nada ya está muerto me cago en la leche ala solo había dos jope gracias porque no había tanto mal en este bosque total había dos unicornios malo tampoco te creas que aquello era la panacea ¿eso qué es? ah me convence yo lo quiero porque todavía queda un ahí macho es que todavía quedaba uno ahora vámonos llevadlo hasta el portal y y ahora vamos con los elfos fantasma aquí está el portal el conjuro el conjuro rabia empatará a los esbirros pero también aumentará su vitalidad y mejorará su armadura vale para potenciar esbirros ¿qué es F3? F3 F3 es rabia lo que tú digas vamos a hacer ¡hola! a por ellos son ratas arqueras ¿ya? vale como siempre primero por los de arriba combatir oniria es combatir el viento las hojas de los árboles los pájaros del cielo están en todas partes hola fantasma ¿tú qué quieres? ¿tú quieres algo? no es que no no quieren nada la espada está bien tampoco es algo tan súper débil es correcta además si la seguimos mejorando pues Flashback no enanos no por favor más genérico no ese es el overón ¿no? hay que liberarle Oniria en la mala mata a overón vale parece fácil no intente atravesar esas flores antes necesitas esbirros que resistan el veneno esbirros con veneno vale está bien me ha quedado claro ellos pueden destruir la flora tóxica a leche espeso overón vale pero no puedo hacerle nada o sea no podemos hacerle nada overón está ahí encerrado el árbol creció en el lugar en el que entraron los invasores pero sus raíces extrajeron energía del bosque corrompiéndolo todo pero no era bueno vale o sea es overón es bueno pero por desgracia su corrupción a a podemos destruir esto vaya como el lecho del caos referencias no lo creo que está pasando el árbol se está agitando el escuro se está debilitando debe destrozar las demás raíces señor 6 raíces en el dominio de los enanos encontraremos un buen botín de guerra tenemos que conseguir entrar ala toma dinero busca la entrada de la tierra de los enanos pero habrá que acabar primero con overón ¿no? las cosas por orden ah vale eh hola un cabrío vale hay un objeto ahí están las raíces de overón necesitamos los que me dejen pasar por el veneno y hay que seguir por aquí voy a pillar dos más hay calla pues no puedo pasar bueno si por aquí si esbirros viridios que suerte son resistentes a las plantas venenosas de Sempinoptis debe encontrar su humanidad vale bueno los viridios se apestan que asco de viridio viridio a ver no puedo subir por ahí vale vale vamos a hacer esta zona y lo dejamos aquí uh cuanta gente a por ellos no eso va a producir veneno las venenosas deliciosas salteadas con unas gotas de bilis de diablo son letales claro así que tal vez sean más útiles para repartir un poco de carnicería masiva espera no vayáis pues atacad todos yo que sé a ver que hace el esbirro lanzarlo uh venid todos vale 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 ya vas a verlo antes vale y por aquí hay algo que podéis hacer ah hay un camino uh pero a saber yo no sé lo que hay por ahí no sé dónde se estoy mandando volved volved es que no sé dónde se estoy mandando no les voy a mandar un lugar que no sé lo que hay necesito los venenosos como llego hasta ellos vale pero aquí no puedo pasar tiene que ser por ahí tiene que ser que caminen los esbirros lo que pasa es que no veo nada no veo dónde van porque yo no yo no puedo pasar por aquí ¿verdad? hasta aquí yo puedo ir hasta aquí ah vale yo sí que puedo atravesar el agua ¿verdad? espera no muráis como imbéciles vale os controlo a la vez que yo camino ahhh vale ya entiendo por ellos por los hombres cabrío volvemos ah hay otra bola de estas bueno no pasa nada ah yo no puedo subir para aquí vale aquí reagrupación reagrupación vale vosotros por aquí y yo por ahí abajo espera primero vamos por aquí a por estos de aquí nos están disparando flechas nos están disparando flechas que los pierdo espera quedaos ahí quedaos ahí voy yo voy yo ostras he perdido un montón de bichos hola vale quería que viníais por aquí imbéciles cacho de idiotas he sido por donde no es gracias hombre 5 me quedan 5 solo con 5 yo no mato a esta gente ni a esa es que hay un montón de tíos con flechas no sé lo que he visto les podéis lanzar fuego es que os van a matar vámonos que aquí hay aquí para reiniciar vale a ver los vermejos matad a estos a ver si podéis solo a ver si podéis ah bueno podéis venir por aquí pues vení por aquí paso bastante de las plantas mágicas debería usarlas volved sin ahogaros podéis hacer eso si me estoy quedando sin esbirro ya eh con la broma a ver por aquí leche no, 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 no no cojáis eso no cojáis eso ahí, ahí, ahí rompe eso que yo voy ya que yo voy ya que yo voy ya no no por favor se me han ahogado todos ostras ostras pero es que esto es solo dinero cuánto retraso no, no, no no lo pueden coger siquiera no sé para qué he venido aquí hola suerte que tenía de sobra pero ya no me quedan de sobra ahora ya no mmm duro, duro, duro se está complicando la cosa ala curiosos la mía son brutales cuando le usas el hechizo son bichos brutales magia no, no vengáis al agua pues sois idiotas os ahogáis vale, aquí están los verdecitos pero esta es la guarida, ¿no? vale, vamos a a hacer esto abrir esta puerta coger este objeto sea lo que sea lo cogemos y ahora vamos por aquí vale lo entregamos y lo dejamos ya digo lo entregamos porque este será uno de los múltiples atajos que había siempre ¿no? vale ahí está el detraportador maravilloso pues lo vamos a dejar justo aquí ala, es un buen lugar porque además la siguiente apareceremos aquí lugar maravilloso oh, gracias ala un saludo a todos y hasta la próxima adiós y y y y y y y